Gracias. La gente quería salir, la gente quería disfrutar, la gente quería vivir un poco sus derechos individuales en el sentido de salir, viajar, moverte, irte, compartir, disfrutar. Bueno, y hablando de disfrutar todo esto que ha pasado en el país y cosas graves algunas, vamos a conversarlo y hablarlo con las rubias que también no sé si se movilizaron o se quedaron en Capital. ¡Hola, rubias! ¡Hola! Hola, Marce. Hola, Marce. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se quedaron acá? ¿Salieron? ¿Vieron lo que fue la movida en todo el país turística? ¡Impresionante! ¡Impresionante! Impresionante. Las fotos del peaje del día jueves eran como para acobardar a cualquiera en la decisión de irse, ¿viste? Las kilómetros y kilómetros de cola. Sí, pero la vuelta fue tranquila, ¿eh? La vuelta fue más serena, tranquila, ordenada. Sí, ayer no se veían tantas colas ni tanta cosa, o se ve que vinieron a diferentes horarios. Pero bueno, fue a nivel país, ¿no? Aviones, micros, todo, todo, todo full. Todo full. Además, la gente aprovechó mucho los pasajes que tenía de antes, que les había cambiado la fecha, que se podían cambiar algunos gratuitamente. Las colas de la gente en Aeroparque salían, salían de las puertas, habían tomado prácticamente toda la costanera. Y yo me fui el sábado, recordemos que esto empezó el jueves, ¿no? El sábado a Bécar, de Palermo a Bécar, tardé casi dos horas. La Panamericana saturada de gente, saturada de gente que iba a visitar amigos, familia, todo. O sea que fue muy movido. Los argentinos tenemos ganas de movernos, cerquita, lejos, pero de movernos, ¿eh? Bueno, todo esto, la movida turística, no turística, poder salir, no salir. Ayer fui a almorzar a un local, un restaurante en Olivos. En la provincia poca gente con barbijo, ¿eh? No había muy poca gente con barbijo. Como en la provincia podés no usarlo, había muy poca gente con barbijo. Como vos estás así, tac, tac, tac. Che, ¿cuánta gente sin barbijo? Y me dicen, no, en la provincia podés estar sin barbijo. Es opcional. Así que todo eso fue una gran movida. Bueno, pasaron cosas en todos lados, en el país. Vamos a ir un poco a las noticias porque hoy, que empezamos esta semana, son los martes de moda. Y Adri nos ha preparado unos desfiles excepcionales. Vamos a tener una... ¿Qué tenés puesto, Marcela, vos? Eh, ¿qué tengo puesto? Sí. La ropita. La ropita. Como dijiste, vamos a... Todo el tiempo dije, voy a dar un grito, pensaba, ¿no? Mientras que me vestía, voy a dar un grito diciendo, me llegó la ropa de Adriana. Y me llegó, esta remera que me encanta, gracias Marce, es retalladita con estos hombros. Y estos apliques, que ustedes, no sé si se nota, son unos círculos de, como, como, para allá, es como lentejuelitas muy pequeñas. Así que, esto que parece en televisión, nada más que unos lunares en negro y blanco, es, directamente tienen todos brillitos. Divina, esta remera es una remera, sí, porque aunque es ajustadita, tiene remera, media larguita también. Le voy a preguntar a Aldi si es exactamente una remera. Es de la nueva colección Primavera-Verano de la señora Adriana Constantini. ¿Aldi, esto es una remera? Sí, Marce, es una remera, una remera túnica, de las que te gustan a vos, que son justas en el busto, y después, así, se van abriendo un poquito en forma A y larguitas. No son remerones, es una remera con los hombros descubiertos, un escote, viste que cambiamos el escote, lo hemos hecho más ancho, sí, es muy sentadora, y sí son payettes, como dijiste, lo que pasa es que son payettes opaquitos, no son hiper brillantes, y recuerden que los brillos y los bordados, chicas, todo el día, eso lo puedes usar con un jean blanco, con una calza, con un legging, con un ancho de lino, con lo que se te ocurra que queda mona. Así que, y se llama Lola. Bueno, la tengo puesta Lola. Nada con las rubias, Adri, ¿eh? No, ¿sabes qué, Marce? ¿Qué chiste más repetido? ¿Qué chiste repetido? No es un chiste, allá lo pensé, Marce, ya no es un chiste, ni se lo digamos. Si hace cinco años que estamos y nunca lo hizo, es que no vendemos, evidentemente. ¡Ay, qué mal! Allá van a venir las marcelas. ¡Ay, Marcela! No, claro, si las rubias... Aunque sea las rubias... Yo estoy mostrando lo que entró. Y cómo se... Así es, así que... Estamos hoy, guerreras. Este, bueno, vos, Marce, ¿qué tenés puesto que se ve muy lindo? Me puse un... como un pequeño cardigan, pero es tan lindo el dibujo, porque es un... Es un animal print, pero es muy sentador, así que tiene unos botones lindísimos, bien grandes, dorados, por eso me puse, aproveché, me puse estos aros grandes y un collarcito dorado, y me lo puse con un top abajo, porque en realidad no, estoy en mi casa, tal vez si estuviera afuera y hace un poquito de fresquito, una remera negra, pero bueno, es muy lindo, el largo, el tamaño, es bien entallado, es como un pequeño cardigan, no, es como un trench, ahí está, es como un trench cortito, eso es. Claro, claro, porque si fuera cardigan no tendría cuello, los cardigans son los que no tienen nada. Es un trench, es un trench, muy lindo. Es un trench re lindo. ¿Y vos, Adri? Bueno, yo estoy de marinerita, miren las rayas, sabemos que en la marca amamos las rayas, así que miren lo que tengo puesto, es un remerón que tiene su pantalón, que si uno quiere hace equipo y si no, no. Fíjense, este es el remerón, ahora voy a bajar la cámara y les voy a mostrar lo lindo que es el pantalón, es bien ancho y tiene todas las rayas, acá al costado, en los dos lados, o sea que hace un equipo perfecto, perfecto, perfecto. La que no le gusta el remerón, hay cardigan, hay remeras, que ya lo vamos a ir viendo, o sea es un módulo en esta raya, solamente en este color, que lo pueden combinar como quieran. Yo adoré ponérmelo así, ya cuando vean la foto en las redes, estoy con unas zapas muy lindas, negras, con plataforma blanca, así que estoy recontra conjuntada. Este equipo, las rayas se llaman Olivia, o sea el remerón Olivia y pantalón Olivia, recuerden que no es el angostito, es el ancho recto que queda bárbaro con plataforma. Y la pichona, ella está súper a la moda, miran qué lindo lo que tiene puesto, es un mono en denim, en este denim sumamente liviano, manga al codo, gemis, cuello gemis, realmente lindo, y esta tirita pasada por la jareta de la cintura, que vos te ubicas donde, claro tiene un poquito bajo, que es donde a mí me gusta, no tan en la cintura, un poquito bajo, bolsillo, pierna ancha, y es a media pierna, o sea bien abajo de la rodilla, pero no es largo total. Es muy sentador porque el género, les aseguro que es como una seda, la caída que tienen. Miren qué lindo también la parte de atrás. Es muy sentador, por supuesto vienen todos los talles, yo acá les doy un consejo, estas prendas se usan grandecitas, sueltas, a mí me encantan así. Este es el entero Bruna, todo ese módulo en ese denim tan lindo, con ese lavado clarito, bien de verano, se llama Bruna. Bueno, eso es todo. Bruna es muy bonito, y tu Olivia, hay que buscar al Popeye, a ver cómo se viste el Popeye, porque si no hay que hacer el conjunto. Todo eso, sí, comiendo la espinaca, che, todo esto de la nueva colección de AC, de Adriana Constantini, que ¿dónde? ¿Ya está en internet el catálogo? Sí, por supuesto, está en la tienda online, AdrianaCostantini.com.ar, está en los locales AC de todo el país, todo lo que estamos mostrando ya está entregado, falta también mucho por entrar, y esperando por supuesto a todas las mamás, o las hijas que las quieren regalar a las mamás, o los maridos, porque es lo más lindo que para el Día de la Madre, que es el próximo domingo, que nos regalen ropa. Así es, regalen ropa, por favor, los papás y los hijos que nos escuchan, nada de electrodoméstico, ropa, por ahora ropa, que es muy necesaria, hace dos años que estábamos con la cuestión de la pandemia, usando la ropa, la ropita, va, qué sé yo. Bueno, quiero decir en nombre mío personal, supongo que las rubias se van a adherir, que le mandamos un beso enorme, enorme, yo ya hablé con ella, Adri, Marce, también en forma particular, con Ana Rosenfeld, que falleció su marido, Marcelo, un matrimonio, les puedo decir, yo soy más amigota de la doctora, ¿no?, de Ana Rosenfeld, no de él, no de él, pero me daba placer verlos en las redes, lo que juntos disfrutaban de la vida. Marcelo falleció, sabíamos que estaba muy mal, ella lo publicaba en las redes que oremos por él todo, falleció en los Estados Unidos, ella es una mujer increíble, así que la abrazamos con mucho, mucho amor, desde donde estemos, para darle fuerza a Ana, que, bueno, va a volver pronto de Miami, está haciendo una cantidad de trámites desagradables, realmente. Y por otro lado, también quiero solidarizarme con Nick, Nick, el famoso dibujante del diario La Nación, hace casi 30 años que trabaja ahí, que ha pasado, y está pasando por momentos desagradables, porque tuvo la libertad de escribir un tuit o de hacer su trabajo en el diario La Nación, como pasa en todas partes del mundo, ¿no?, con comentarios hacia el gobierno, algunos más felices, otros no felices, en el sentido que no todo el mundo puede estar de acuerdo con el gobierno, y él lo manifestaba con sus maravillosos dibujos. ...que el ministro de Seguridad... ...perdón, le respondió el ministro... ...le respondió el ministro nada más ni nada menos que el ministro de Seguridad de La Nación, el señor Aníbal Fernández, con un tuit muy desagradable, casi, casi, casi amenazante, ...sus hijas. Esto generó un pánico familiar, un pánico en la población, un pánico en todo el mundo. Hoy, todos los medios trataron este tema por la mañana, pero mi sensación es que Aníbal Fernández primero es un hombre que lo ponen en cuanto puesto hay, como si fuese tan, tuviese el don para manejar todos los puestos del gobierno. Siempre que hay una falencia o sacan a alguien, Aníbal Fernández, Aníbal Fernández, como el comodín del gobierno. Y segundo, él tiene una actitud, yo voy a decir algo desde el fondo de mi corazón, Aníbal Fernández es un hombre que a mí personalmente me produce miedo, me asusta, es como patotero, siempre tiene una respuesta cuando se lo ataca o se le ataca al gobierno o se da la opinión, sin atacar, o se da la opinión del gobierno, tiene una actitud provocadora, ningunea, nunca es con un alto nivel de, siendo un hombre muy inteligente, con alto nivel de inteligencia. Por lo tanto, el pez por la boca muere, pero esta vez el repudio es nacional de todo el mundo, porque se metió no solamente con los hijos, sino con la privacidad de alguien que también es público, y aunque no lo sea, pero esta vez repercutió en todos lados. Yo creo que este tuit de Aníbal Fernández, que todo el mundo se manifestó en contra, es como tan criticable o que va a quedar en la memoria, como la fiesta de cumpleaños de la mujer de Alberto Fernández. Es tan criticable como eso. Porque un ministro tiene que pensar siempre, ¿qué les digo, chicas? Piensen lo que dicen, piensen lo que hacen a los funcionarios, ¿no? Los comentamos aquí. Y además, errado, errado, porque sin tener información, dijo que la ORT recibía subsidios del Estado, cosa que la ORT salió inmediatamente a desmentirlo. Además, poco informado. Pero es parte de lo que siempre fue en la vida. Él siempre, escúchenlo, pero hasta se ha metido con todo el mundo como sobrándolos, diciendo cosas amenazantes. Es doblemente que te amenacen y triplemente siendo el ministro de seguridad. De esto me hago cargo de todo lo que dije, pero quería manifestarlo. Nada más, nada más. Si quieren, vamos ahora a las noticias. No sé si quieren agregar algo, no quieren agregar algo. Vamos directamente entonces a las noticias del día de hoy. Pero como es el tema del día de la semana, por eso me quise manifestar. Bueno, ya lo dijimos, récord del turismo en el fin de semana largo. Cerca de 4.300.000 personas se movieron por todo el país. Bariloche fue un suceso, Adri, ¿eh? 100% de ocupación. Y aparte, hubo un montón de eventos, la gente estaba feliz y el tiempo, el clima, perdón, el clima acompañó notablemente para esta época. Muy lindo. Impresionante. Y además, si esto lo leen, no sé, en el Fondo Monetario que están tratando de negociar y leen que se gastaron más de 17 millones de pesos, ¿no? Este, más, un 55,7% más que el último fin de semana largo en pandemia. porque esto, no sé, la Argentina es una cosa que no nos termina de sorprender. Maravilloso, por otro lado, ¿no? Perder el factor sorpresa, ¿no? Pero, este fin de semana fue el mejor, Marcela, en los últimos 10 años. Sí, sí, es lo que iba a decir. El 55,7% más que el anterior fin de semana largo. Pero, en 10 años, la economía era otra. Esto es que tanto fue un fin de semana largo y la inflación nos sigue tapando, ¿viste? Ya no sé a dónde va a llegar, pero nos sigue tapando y se gastó esta cifra. Quiere decir que el argentino quiere disfrutar, quiere la dignidad que siempre hablamos de poder elegir a dónde ir. Bueno, comenzó la vacunación. Si los pronósticos, Marcela, los pronósticos mundiales post-pandemia, post-pandemia, dicen justamente que cuando todo el mundo vuelva a vivir una vida de normalidad, esto es lo que va a ocurrir. Ya la gente no quiere acudiar, sino que quiere vivir, que quiere gastar, se ha dado cuenta que en un minuto la vida cambia. Y esto es lo que dicen que el mundo va a salir a las calles, el mundo va a salir a disfrutar en lo que pueda, a vivir la vida de otra manera, que va a haber un cambio respecto pre-pandemia, post-pandemia. Así es. ¿Dónde estamos nosotros? Comenzó la vacunación pediátrica entre niños a partir de 3 a 11 años en 135 municipios de la provincia. Bueno, se detalló que son 2.600.000 Son con la Sinopharm, Marcela, con la vacuna china Sinopharm, que vos sabés que tiene casi la misma plataforma que la de la Sabin, por ejemplo, es a virus inactivados. Hay 2.700.000, 2.600.000 niños entre 3 y 11 años en condición de recibir esta vacuna y 1.600.000 adolescentes entre 3 y 17 años que también están en situación de poder recibir la vacuna. Están justamente aprobados por la MNAC, ahora por la Sociedad de Pediatría, así que aparentemente no hay ningún otro inconveniente. Los que quieran vacunar a sus niños pueden hacerlo. ¿Cuál es la vacuna inglesa, Marce? ¿La Sinopharm? No, la inglesa es AstraZeneca. 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 Ahora, como si fuéramos pocos, parió la yegua, ¿viste? Como se dice. Ahora, Inglaterra acusa a Rusia que para hacer la Sputnik le robó la fórmula de la AstraZeneca. ¿Qué va a pasar acá, Marce? No lo sé. No sé quién la tiene registrada. No lo sé, pero Rusia está muy mal con las cifras del COVID. Tiene casi 900 muertes diarias y tiene un alto más de 30.000 contagiados por día. Y solamente el 40% de la población está vacunada. El 60% restante no se quiere vacunar. No confía en su propia vacuna. O sea que en Rusia solo hay la Sputnik. En Rusia no solamente la Sputnik. Lo que sí leí que mucha gente de Rusia está viajando afuera de Rusia para darse vacunas con otra plataforma, otro tipo de vacunas porque ven que con la rusa van a estar bastante limitados con los movimientos a lo largo del mundo. Es decir, a través del mundo. Así que en realidad muchos rusos están eligiendo vacunarse en otros sitios. Pero sí, la cifra es muy baja de vacunación. 40%. Nada más. Qué raro todo eso, ¿no? Nos enteramos quizás muy raro. Pero todo huele extraño. Huele extraño. Y además que no se la acepten todavía porque dicen que ahora se la están para aceptar. No, no, pero eso ya la van a aceptar en un plazo muy corto van a aceptar la Sputnik. Que justamente el Instituto Gamalea está cambiando algunas no digo protocolos pero algunas maneras de encarar justamente para poder recibir la aprobación de la OMS. Bueno, vamos a ver. Esperemos que lo acepten. Esperemos. Bueno, dura condena de ADEPA por la intimidación de Aníbal Fernández a Nick. O sea que no solamente la gente los ciudadanos sino todas las asociaciones de entidades periodísticas argentinas todas todas repudiaron todos los el tweet famoso que dijo bueno si lo tomas mal yo le pido disculpas ¿qué escribiste? ¿sos un ministro? No, no, bueno. Esto es muy importante porque ya lo hemos dicho lo que voy a mencionar ahora y vuelve a ratificarlo la RAE rechazo de la RAE al lenguaje inclusivo ¿lo leyeron a eso? Sí, 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 sí Es la primera vez que la RAE rechaza el uso del lenguaje inclusivo claro lo dijimos el año pasado en junio 2020 dice que no que es un lenguaje que el uso de la X como supuesta marca de gen es como se utiliza inclusivos ajena a la morfología del español además de innecesario e impronunciable el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de gen así que chau el lenguaje inclusivo no lo enseñen había colegios que lo estaban enseñando no lo enseñen rechazado por la RAE bueno lo del lenguaje inclusivo lo del lenguaje inclusivo me parece me da la sensación ustedes no cantaban cuando eran chicas una canción que era la mare estaba serena serena le merece serena y después Connie me da la sensación de eso es tan es tan poco es tan poco fácil de 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 poner el todo de si este que realmente bueno yo estoy de acuerdo con la con la Real Academia Española yo también porque te voy a decir la verdad no entiendo a dónde quieren apuntar con el lenguaje inclusivo no entiendo no no me supera este así que chau el femenino y el masculino no son no inclusivos no son son masculinos y femeninos quieren abarcar a los otros géneros que también tendrán su nombre no no nosotros no estamos excluyendo por no por decir masculino y femenino la verdad yo tampoco entiendo no a mí será que es una falta de costumbre o qué pero a mí tampoco me es fácil adaptarme no no perfecto pero este lenguaje inclusivo salió en algún otro lado del mundo o es un invento local no lo sé pero pero me parece que es más local que mundial a mí también a mí sí bueno hoy martes de moda Adri quiero contar una nota de color quiero contar una nota de color porque bueno el domingo ganó Argentina en un partidazo un partidoso contra Uruguay pero sabés que me causó mucha gracia no sé si me causó tanta gracia también jugó Brasil y ustedes saben que Bolsonaro quiso ir a ver a Brasil a la cancha y no lo dejaron entrar porque no está vacunado me gusta si lo leí que se joda no está vacunado Bolsonaro qué loco que no esté vacunado que no esté vacunado entonces bueno cumplieron la ley no lo dejaron entrar a la cancha yo debo tener una confusión porque hubiese jurado que vi que se vacunaba en una foto no sé me confundo de jefe de estado quizás no sé puede ser pero es una noticia que salió y me causó gracia sí claro menos sí tal cual tal cual bueno hoy sí martes de moda tres veces ya te presenté Adri ¿qué nos traes hoy? bueno vamos a ver vamos a ver tres desfiles divinos porque están algunas terminaron otras están ocurriendo como la de la de Londres fashion la semana de la moda de Londres y nos han llenado de desfiles presenciales de maravillosas colecciones y sobre todo de muchos pensamientos y de muchas este el por qué han hecho estas colecciones hoy les traje Valentino Versace Balmain y si hay tiempo Chanel sí porque son como los íconos es lindo empezar por los no sé por lo menos son los que a mí más me gustan así que el primero es Valentino Primavera Verano 2022 presentado en la Semana de la Moda de París esta colección se llama Rendezvous y es un homenaje a las calles de París y al pasado Pierre Paolo Piccioli su director creativo se inspiró en algunos íconos asociados de la marca él adora a Valentino todo lo que hizo Valentino le tiene una admiración absoluta y tomó algunos de los editoriales favoritos de él de la época de Valentino y decidió hacer réplica de esos looks y descubrió que las piezas no necesitaban ser cambiadas ni readaptadas sino solamente usadas nuevamente y ser vistas en el vestido así que bueno él dice que el archivo de Valentino para él es un organismo vivo malvitante lleno de amor porque Valentino amaba a las mujeres y estoy de acuerdo con todo eso aparte no solamente nos trae el pasado sino nos trae el presente porque toda esta colección la imagen de esta temporada es Zendaya nadie más actual que ella y también dice que lo presentó en las calles de París ¿por qué? porque las colecciones se idean en el estudio se realizan en el atelier y toman vida en la calle cuando son usadas por las mujeres así que bueno esto fue en el campo de París y en calles aledañas toda la gente muchísima gente sentada en la calle en los bares algunas comisitas muchísimos modelos más recientes de los en la estrella donde vemos esta colección sin género hombre y mujer que filan prácticamente la misma ropa muy muy actual pero ya les vuelvo a decir con este con piezas que él trajo de los archivos de Valentino colores intensos colores vibrantes estampados maravillosos tenis estas orgánicas la verdad esto es un play motifs en todas las colecciones las piezas largas con los shorts a la misma altura mucha sensualidad esto también es una cosa que si la vemos en todas todas las colecciones estos estos brillos los tafetanes que se han convertido en prendas de calle cuando el tafetán era una una tela exclusiva de la alta costura acá no dice que es la colección de alta costura sino que dicen que es un preta couture es una mezcla porque termina con estos vestidos sí de alta costura un poco se ha simplificado presentando hombre y mujer en la misma colección y como también presentando las dos colecciones en una esto también es parte de lo que nos trajo la pandemia prendas oversize sandalias planas botas y borsegos en verano estos brillos muy metalizados y estas prendas tan sutiles en estas organzas fíjense la cantidad de modelos desfilando en este final pocas astrería en valentino pocas para esta primavera verano colección rendezvous es divina pero no entiendo cómo se te corta todo o yo te te a marce yo a vos te escucho cortada marce vos a mí me escuchaste bien doctora te escuché un poquito a veces un poquito más cortada pero en general te escuché bien pero también cortada no sé si será no sé si será mi conexión o será que la pueden arreglar del canal claro a mí me a mí me a mí esta colección me sorprendió porque la veo poco valentino la veo para post pandemia en este desfile presencial la veo poco importante pero creo que es una es una algo que se repite en todas las colecciones no hay colecciones tan pomposas salvo ni siquiera elisab que ya la vi van a ver no hay lujo hay cosa ponible hay cosa para usar para disfrutar para que vos te puedas poner un valentino si es que lo podés pagar para este para la calle también no lo sé yo lo que quería decir es que me sorprende que valentino siendo una marca italiana le dedique tanto a francia que se la dedicó directamente la pasó allá me sorprende altamente eso y me dicen que tu conexión se te cortaba pero ya está mejor vamos a ver vamos a ver bueno bueno la dedicó a francia marce porque es la semana de la alta costura en francia y ellos presentaron este desfile ahí no sé qué harán si presentarán algo más en milán que ya fue también ya pasó yo no vi nada presentado en milán pero bueno se ve que esta opción de hacer preta porte y alta costura junto lo hicieron en parís en francia perdón en francia es la semana del preta porte no de la alta costura es la semana del preta porte se está presentando para mí es un preta porte como bien dijiste antes que han fusionado algo de alta costura pero es la semana del preta porte el 2 de octubre comienza todas las semanas del preta porte bueno vamos a ver ahora Versace Spring Summer 2022 ahí está donde Donatella hace también una una colección absolutamente provocativa y sexy ella dice que después de estos 18 meses que estuvimos encerrados las mujeres salimos así provocativas y sexys abrió el desfile la cantante Dua Lipa y lo va a cerrar después con Donatella y si se fijan Donatella dice que los fulars han acompañado tanto la marca desde el principio que bueno esto es un poco el homenaje al fular hay un toldo realizado en fulars en toda la pasarela y sobre el público que lo mueven como los antiguos hombres musculosos como en la antigüedad así con palos entonces hay todo el tiempo un movimiento de fulars los fulars están presentes en los vestidos en partes de los vestidos en los en los accesorios en las cabezas todo el tiempo sí en los escotes bueno las melenas muy lacias y muy largas también acá es una una colección donde se intercalan hombres usando prácticamente la misma ropa de las mujeres colores estridentes casi fluo casi fluo no fluo algunos y muy versace no inclusivo porque hay distintos cuerpos mucho brillo miren lo que son este colorido no se privó de nada donatela como ella dice esta es una colección colorida apretada y provocativa y muy sexy muy versace muy versace de la primera época muy muy versace después vamos a ver más adelante otro martes lo que hizo versace con fendi fendache que también es muy muy interesante pero era bueno ver primero esta colección donde es la única colección con plataformas toda la colección bueno acá seguimos otra vez con los fulars con estos estampados también hay oversize panzas al aire mucha minifalda vuelvo a repetir sumamente versace acá la que la que desfiló la que bueno esta es una modelo también con un cuerpo más grandecito desfiló y debutó lourdes león la hija de madonna no pude ver cuál era también es argentina que no falta en ningún desfile está en todos los desfiles bueno ropa como es versace muy muy sexy acá está la cantante duvalipa que cierra el desfile y vuelve a salir con donatella miren qué colorido impresionante destacó el color y las plataformas acá están los hombres moviendo los fulars que digan el telón todo con fular divino 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 donatella esta es quien es la hija de madonna no esta es dualipa una cantante que yo no conozco parece que es muy muy conocida que abrió y cerró el desfile fue como la estrella lindo bueno versace 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 si escuchas la música de duvalipa te vas a dar cuenta que la conoces no la identificas con el nombre pero tiene canciones muy conocidas música muy conocida ah mira bueno vamos a ver el tercer y último desfile Adri bueno ahora Balmain este desfile de Balmain Oliver Rousting celebra los 10 años con la firma así que no solamente hizo un desfile sino que hizo un espectáculo que tuvo lugar en la Cien Musical en Boulogne este lugar donde en este escenario acudieron 3.400 personas que pagaron 15 euros por estar allí y esto fue donado a la asociación RED que es la asociación fundada por Bono es un desfile absolutamente inclusivo como vemos pasarela en alto como eran los 80 y los 90 que eso fue también una cosa muy diferente y acá Beyoncé dice unas palabras al principio en off y cuenta habla de Oliver Rousting de este de este muchacho el primer diseñador de color francés que trabaja en la marca que revolucionó en estos últimos 10 años a la marca Balmain este Oliver estuvo estos estos últimos 10 meses adoptado por supuesto es un muchacho adoptado que él quiso hacer esto a beneficio porque esta asociación RED también ayuda mucho a las mujeres de los países menos pudientes y él dice que no hubiera sido salvo por la generosidad de la gente su madre nunca africana nunca hubiera llegado a París bueno blanco negro raya toques de nude van a ver también toques de rojo accesorios impresionantemente grandes lo que quiero decir que ustedes ven todas estas tiras y lo que pasó es que Oliver Rusting estuvo internado mucho tiempo porque tuvo un accidente en su casa le explotó una caldera y tuvo unas quemaduras muy muy importantes en su cuerpo tuvo internado mucho tiempo en la pandemia y entonces esto nos recuerda a los vendajes a a a a todo lo que él estuvo viviendo y se acuerdan los vestidos de los del año 2000 esos vestidos de tiras de elásticos bueno también se inspiró en todo eso también siente que él ahora tiene la libertad después de todo este proceso que vivió internado demostrarse tenía mucha vergüenza de mostrar sus heridas y ahora lo superó así que bueno de todo este proceso salió que tremendo que tremendo de todo este proceso él explica que salió esta creatividad y este desfile impactante de muchísimas prendas muchísimas modelos y van a ver que después acá está el vestido este bandage que yo decía otro son todo como si estuviera este vendado y van a ver después de todas estas pasadas la perla de la noche que fue Naomi Campbell Natalia Polley Carla Bruni Mila Jojovich entre otras que desfilaron los mejores vestidos de Oliver Rusting en estos 10 años mira Carla no esta no es Carla Bruni no es esa no es Carla no 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 ahora va a aparecer bueno esto fue como una gran sorpresa esta es Carla Bruni nadie lo sabía y la verdad no era esa rubia no esta no era Carla Bruni Adriana no era Carla Bruni me voy a por esta es Carla Bruni acá está el vestido era parecido el vestido era parecido bueno estas estas ídolas estas modelos y mujeres íconos de esta última década este íconos de esta última época mostraron los mejores trajes o vestidos de Oliver Rusting es un hombre muy querido muy admirado y la verdad que este gran final pero cuál es ese que está ahí ese ese es Oliver sí 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 hace 10 años que está en la firma Balmain y bueno dicen que es el que realmente ha puesto a Balmain otra vez en la palestra así que bueno fantástico bueno todo lindo todo difícil de ponerlo de Balmain con toda esta cosa que le pasó a él que la manifestó en la moda difícil de ponerse y me encantó verla Carla Bruni ex primera dama de Francia no nos olvidemos así que además pero ese serre final con las grandes los íconos esas mujeres bellísimas que representaron tanto es es homenajearla a ellas también ¿no cierto? por supuesto hablando muy lindo de todo un poco Adrié me gustó mucho pero tres 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 nombres muy fuertes de la moda y de la moda actual que tanto Valentino Versace y Balmain son marcas antiquísimas pero que se han ido ayornando a través del paso del tiempo con sus nuevos diseñadores nuevos dueños de las marcas y todo ¿no? o sea que es importante los cambios que se van produciendo y todo lo que se hace para mantener estos nombres popes de la moda realmente todo lo que se trata de rescatarlos vamos a hablar ahora perdón Marce y la industria que es lo más importante como renovar la industria y mantener el consumo la verdad mucho cambio mucho cambio así es así es vamos a presentar estamos atrasadísimos a Patricia Profumo que ella es una referente de la moda alta costura que presentó su colección romance hace muy pocos días en el hipódromo de Palermo y tiene una historia de vida fantástica ella a los 8 años se enamoró hola Patricia hola ¿cómo les va? ¿cómo están? muy bien estás muy fuera de imagen alejá la computadora a ver a ver a ver ahí 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 ¿está bien? ahí ponete más al medio y estás a ver ahí chicas ahí ahí puede ser perfecto ¿cómo les va? muy bien muy bien y la verdad que me encanta esta historia de vida que me encanta que la gente la conozca que siempre fuiste fanática de la alta costura y quiero saber que vos me hagas una definición entre la alta costura el pret-a-porté todo esto que está pasando ahora ¿no? después de pospandemia que a los 8 años ya querías hacer alta costura alta costura nadie la escuchaba a tu abuela o bisabuela que decía escúchenla porque ella tiene todas las condiciones para la moda cuando tu hermana cumplió 15 años te jugaste que no sé cuántos años tenías vos ahí y le hiciste la ropa a todas las mujeres de tu familia bueno, mirá con las modistas hiciste la ropa a todas las mujeres de tu familia fuiste creciendo esa cosa a mí de lucha y justo pasamos un desfile de Valentino que vos eras fan de Valentino te comprabas todas las revistas mirabas todas las pasarelas todo lo que existía pusiste un local en caballito cuento rápido para que vean lo que creció esta mujer hacías ocupaba fiestas infantiles formaste una pyme con tu hermano y cuando progresaste a los 21 años me voy a Nueva York te fuiste a Nueva York hiciste un curso nada más y nada menos que en la Parson que es una de las grandes escuelas universidades de la moda y volviste a la Argentina con mil ideas y proyectos y ahí ¿qué pasó? primero quiero saludarlas a todas a una grande de la moda que es Adri Constantina quien admiro también un beso para vos mi amor y me encanta que estés ahí con estas dos bellas mujeres rubias así que un placer verte de nuevo por acá gracias Adri igual gracias mi amor y a vos Marce agradecerte todas estas palabras que es un poco como bien dijiste un resumen de mi historia de mi historia precoz ¿no? porque bueno todo era un sueño cuando se fue haciendo de a poquito con muchísimo esfuerzo realmente sí eso lo quiero contar porque mucha gente me pregunta ¿cómo? ¿qué estoy? y le digo la verdad que es todo esfuerzo esfuerzo pero pasión sin queja nunca la quejas siempre el esfuerzo el sueño las ganas de por más y ese es el mensaje cortito así que le quiero dejar a toda la gente que está pasándola muy mal hoy por hoy y sobre todo en la moda que está como muchos otros gremios y rubros un poco desbastada pero hay que ir por más hay que levantarse hay que salir adelante y esa es la historia de mi vida y con lo cual acá acabo de hacer bien como dijo Marce el 5 de octubre pasado el desfile en el hipódromo de Palermo se llama Romance chicas Romance para enamorarse es una sí es una colección muy linda inspirada en estos tiempos en el en el revivir en el en reenamorarse revolver re todo y la realidad ahí está ahí está estamos viendo el país qué lindo qué lindo es una es toda una colección como inspirada en los volúmenes en las flores muy fresca muy sobre todo con todo el escenario que brinda el hipódromo en esas escaleras tan señoriales con todos esos volúmenes esos movimientos realmente fue espectacular fue a la luz del día chicas esto se está dando muchísimo sin gente por el momento así que bueno nada estamos acá con géneros nobles como los tafetanes que nombraba Adri en los desfiles de Valentino a quien tanto amo que ya como contó Marcela también estas propuestas de novias miren chicas qué divertidos con pantalones capas largas muy cómodas muy muy cómodas realmente este bárbaro con volúmenes para las que quiere un poquitito más no renunciar a su sueño de día con volúmenes y bueno capas pero supamente gigantescas para darles esta esta importancia muchas flores de tela con terminación acústica muchos detalles de bordados en 3D también con colores lilas pasteles me encantó hacerla la verdad que me divertió muchísimo y bueno y bordados también para el día con piedritas un poco más opacas también es una muy buena propuesta unos tajos un poquito sugestivos formas al cuerpo bordaditos con transparencias la verdad que un poco de todo bien variada la colección bien variada pero bueno especialmente para esta época y ahí ese es el cierre final ahí estoy en el medio con uno corto me dio el lujo de ponerme uno corto chicas ay que bien bueno muy lindo muy lindo gracias Patricia que pasó que de golpe el presidente de Lamborghini nada más ni nada menos de Latinoamérica te pidió que le hagas una cápsula ¿dónde se vende esa cápsula? en Miami ¿dónde se vende? buena pregunta sabés que el 24 de octubre están todas invitadas aunque sea por el momento online chicas a ver el desfile en la nueva colección que ya estamos lanzando invierno Fall Winter 22 como recién Adri sí recién Adri acaba de contar todas las primicias Spring Summer 22 de Europa nosotros estamos un poquitito más avanzados en eso porque queremos lanzar el invierno que ya se avecina para el hemisferio norte y la idea sí hicimos esta cápsula como bien vos decís Marce hicimos una cápsula primero de alta costura en el hipódromo también salió fantástico espectacular y producción nacional para el mundo después es todo lo que es Asia Rusia bueno toda la parte oriente y también Europa en principio así que vamos a ir por más esa parte esa colección de alta costura funcionó muy bien y ahora vamos por un poquitito más Uomo y Dona en Pret-A-Porter y empezamos con sacos con sastrería realmente muy jugada mucho diseño pero ponible como decía Adri también que es muy importante en estos momentos todo lo que es ponible lo que es usable duradero que no pase tan rápido de moda porque bueno realmente son épocas como bien complicadas a la hora de la moda pero no hay que bajar los brazos y como bien vos decías Marce sí el CEO o el presidente de Lamborghini Latinoamérica me ha convocado hace dos años ya dos años hacer esta colección que fue realmente una apuesta un desafío muy grande muy grande pero muy feliz muy contenta no dijimos que no a nada así que ahí arrancamos y hoy ya estamos por la segunda colección ya con nuevos desafíos como Pret-A-Porter y bueno producción nacional chicas me da mucho orgullo decirlo producción nacional con mucho esfuerzo con mucho polenta pero vamos por más hay que la Argentina es un país muy rico en todo sentido en todo sentido y hay muchos profesionales diseñadores argentinos como también acá tenemos una diosa como Adri y otros colegas argentinos también que hay que apostar hay mucho talento Adri vos lo sabes muy bien mucho talento y yo la verdad que bendigo a todos los diseñadores argentinos porque somos luchadores nos ha tocado una época difícil pero no hay nada imposible para aquel que cree y que se levanta todos los días pensando en ir por más e ir para adelante que hagas una producción que produzcas en la Argentina que exportes al mundo y bueno nada supongo que esto Lamborghini tiene un sello de Lamborghini o sea estás haciendo una cápsula para ellos después va a venir Patricia como seguro en el mismo canal en el mismo carril o no sí nosotros ya bueno Patricia Profumo lo que es alta costura siempre está y línea de preta porte también pero yo soy apasionada de la alta costura siempre mi lugarcito mi desfile de alta costura no lo abandono con lo cual esta parte esta digamos esta cápsula jugada de lo que es preta porte uomo que nunca había hecho uomo y dona la verdad que me divierte mucho como desafío y como propuesta futuro y como negocio también como impronta pero por sobre todo todas las cosas para este como industria nacional como marca nacional así que sí Adri realmente sí vamos primero sí una pregunta Patricia una marca de autos ¿cómo se conecta con un desfile de ropa femenina de alta costura? no lo entendí todavía mira hay muchas marcas que lo hacen por ejemplo Mercedes Ferrari 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 tiene pero Ferrari no tiene ropa de alta costura tiene ropa pero no de alta costura por eso no entendí ellos lo presentan en sus locales hacen un desfile no sé cómo es en principio nosotros nos encargamos sí nos encargamos de hacer todo lo que es el marketing todo lo que es la producción de lo que sería digamos puesta en escena pasarela fotos etcétera después las fotos todo el material y producción se maneja de otra forma en forma con clientes con ya pedidos etcétera pero perdón Patricia perdón vos no dijiste que ibas a hacer Lamborghini la cápsula de alta costura es una cápsula preta por té la cápsula de alta costura ya la hicimos en 2019 en el hipódromo y salió muy bien no Patricia escúchame la cápsula de alta costura es una cosa la colección que presentaste que se llama Romance y toda la historia la de que vas a hacer para Lamborghini no es una colección de alta costura no es es Huomo es una colección de preta por té son sacos de invierno como les conté antes ¿se acuerdan? es toda la es toda la colección anticipada en digamos octubre 21 para invierno fall winter 22 hombre y mujer o hombre sol hombre y mujer Huomo y dona de preta por té eso es lo que hacemos el 24 ahora en unos días más ok que bueno que bueno que bueno eso donde lo presentas lo hacemos en el parque industrial Pilar con un auto de la marca la verdad que es una producción muy importante muy linda en hacerla muy divertida y también desafiante y donde se va donde se va a vender eso afuera todo afuera por el momento ah bueno bueno maravilloso bueno patricia maravilloso te felicitamos por todo este crecimiento todo lo que haces por tu pasión la verdad que lo contás todo con una enorme pasión suerte con el lamborghini no es cualquier marca son las marcas con los autos uno de los autos más caros del mundo así que muchísimas te felicitamos todo y donde es tu instagram si la gente te quiere ver quiere ver tu ropa tu ropa de alta costura les cuento chicas arroba patricia punto profumo ese es el que más uso así que y a través de ese encuentran todos los demás ahí está fantástico gracias patricia muchas gracias un beso grande las quiero mucho éxitos chau mi amor chau 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 chicas que 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 patricia punto el perfumo la verdad que es impresionante todo lo que hace profumo dije perfumo pero ahí está profumo patricia punto profumo la está siguiendo marce acabo de ponerla y tiene así ahora la voy a poner que mona que mona que mona que es si si es muy mona es muy vital es una mujer es encantadora mejor los vestidos y toda la cosa que presentó vos la conocías Adri si 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 claro si 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 la conocía la conocía yo no yo no no la conocía lo que que bueno que hace para el hamburgueso porque puso primera y no paró que bárbaro eso si que no lo sabía eso si que no lo sabía lo leí en su en lo que nos mandó en la rutina y la verdad me sorprendió porque digo bueno que que bien ser elegida no acá en la argentina que bien me alegra mucho vamos a vamos a recibir ahora y no vamos a a dejarla esperar más a esta talentosísima la quiero muchísimo que tenemos a veces encuentros muy esporádicos pero nos vamos encontrando ella cómo definirla qué sé yo no sé si es la voz de buenos aires la voz del tango cantado en Francia también es una referente indiscutida todo lo que significa el tango porteño y es una de las voces no solamente cantando sino cuando cuenta habla expresa sus ideas su vida su historia de vida acá y en Francia es sumamente respetada y tiene un compromiso enorme con todo lo que dice se juega con todo lo que dice estoy hablando nada más y nada menos que la señora Susana Rinaldi que está con nosotros no sé si está ya conectada ahí está hola amiga hola querida hola muchísimas gracias por la presentación buena cosa no no oídos sí me quedo corta con vos me quedo corta con vos porque además es una de las mujeres no solamente porque canta le cuento a la gente que tiene una dicción hablando cantando que te emociona cómo expresas porque su beta de actriz cuando cuenta te he visto y me has hecho caer lágrimas cuando contás una idea una emoción o das una síntesis de algo lo haces con una emoción una emoción que bueno en Francia decir Susana Rinaldi se ponen de pie directamente volviste muchas gracias querida no mi amor volviste al teatro a cantar ahora en el teatro picadero yo quiero saber para un artista tan grande como vos después de la pandemia esa sensación de subirse al teatro y la emoción de cantar lo que cantás y decir lo que decís qué significó en tu interior en tu vida la querida lo que tengo que decir gracias a Dios todos los días de mi vida es darle gracias a Dios es darme la posibilidad una vez más de seguir adelante con los los detalles de la vida que llevo adelante cantando y no cantando diciendo lo que pienso acercándome a la gente que está como privada de poder hablar y sentir la importancia que todavía refleja en el pueblo argentino la necesidad de ciertos artistas que no nos hemos callado nunca de esos artistas que protegemos al ser humano argentino y si nos dejan también y lo digo de corazón yo que he vivido tantos años en Europa de pronto me ha pasado también fuera de casa esta realidad creo que hay un comportamiento humano que querés que te acercás a la gente que querés y no tenés ganas de expresarte de ninguna otra manera te quedás en tu casa calladita la boca pero hay posibilidades que me da gente como vos por ejemplo en el día de hoy de poder conversar conversar con ustedes pero previo a conversar escucharlas como estoy escuchando a ustedes entonces me llevo una alegría muy grande porque son mujeres que pregonan lo que saben y al mismo tiempo lo hacen con la seguridad de aportarle por ejemplo en este caso a la mujer argentina la posibilidad de embellecer día tras día y eso es yo diría es inviolable y me pone de buen humor y además expresar con mi mejor corazón abierto lo que te estoy diciendo recordar las veces que nos hemos visto vos y yo fuera de casa es decir lugares que no nos terminaban de convencer y al tiempo nos dábamos cuenta que argentina era tan importante y teníamos que estar más en casa que fuera en fin todas esas cosas que hoy yo llegue a ustedes y unirme a estas muchachas maravillosas que son y hablar un poco también de lo que uno decide en la vida recién estabas hablando con una con una compañera que reconozco no conocer y que me dio la pauta de poder escribirte es esto mira aquí tienen a Calandria se dice Calandria la mujer que canta y que sabe cantar el tango ¿no? aquí tienen a Calandria que es un mozo de renombre el que para un tango criollo no le tiene a ningún hombre el que siempre está dispuesto si se trata de farrear el que cantando siempre se hace respetar soy hija de Buenos Aires por apodo por teñita el criollo y criolla más compadritos que en esta tierra nació soy la morocha argentina la que no tiene pesares y alegre pasa la vida con sus cantares soy la feliz compañera del noble gaucho porteño la que conserva el cariño para su dueño es lindo ¿no? eso es única eso es única wow eso es única eso es única me gusta que me gusta cantar pero la verdad que pensaba cuando sabía que venías y decía pero Susana que ha cantado todo en todos lados la ha conmovido hay algún tango que cuando vos lo cantás se te estruja el corazón oh son varios yo te pediría yo te pediría dejarlos de lado porque sobre todo no solo la mujer argentina la mujer extranjera también escuchando esos tangos teniendo en las manos lo que quieren decir lo que están diciendo cada una de esas palabras vos sabés que lo hablo con conocimiento de causa ¿verdad? hablo a través de las cosas que he recogido a lo largo del tiempo y que fueron tan importantes para mí para seguir transmitiendo la importancia de la mujer dentro de la historia no solo del tango dentro de la historia del ser humano la mujer argentina tiene una presencia y lo has comprobado vos misma tiene una presencia fuera de casa mucho más importante de aquello que las argentinas podemos ni medianamente imaginar creo que eso es muy bueno es bueno encontrarnos como nos hemos encontrado ahora como para recordar esas cosas que de una manera u otra vos y yo hemos aspectado en Europa lo hemos visto no regalamos nada es verdad y eso es muy bello es muy bello muy bello yo te preguntaba bueno otra cosa que se me acaba de ocurrir vos que hablas lindo porque hay gente que habla y hay gente que habla lindo porque haces un abanico es verdad además no saben el humor que tiene Susana pero hablas lindo que utilizas todas las palabras necesarias aunque las desconocidas las traes al tapete las las involucras que eso es muy muy sabio porque uno utiliza un vocabulario que no es el de todos los días obviamente cuando se te escucha y arriba de un escenario lo ejercitas doblemente la RAE que sabes lo que es la RAE acaba de rechazar por ejemplo por segunda vez el idioma de inclusión yo preguntaba hoy a mis compañeras acá chicas el idioma de inclusión es un invento argentino o está en el mundo y Adriana costó muy sabiamente dice bueno ya el género masculino femenino o lo que sea incluye todo no es que se deja de lado a alguien vos que opinas esta actitud por segunda vez de la RAE de decir no, no, no el idioma de inclusión no existe no es que no exista no es aceptado en todo caso mira la RAE tiene la misma necesidad que tenemos en nuestros distintos espacios desde los cuales tenemos la aventura de regocijarnos a través de lo que decimos para que la ciudadanía no solo escuche sino se preocupe al respecto nosotros somos un pueblo en ese sentido que hemos tratado de todas maneras de defender nuestra historia y a través de nuestra historia defender los distintos matices que la manera de hablar de expresar lo que uno necesita decir definitivamente hace que uno le agradezca también a aquellos que ponen su mejor oído para acercar de pronto una realidad que se está viviendo en el mundo entero y que aquí no se ve no se ve tanto no se produce tanto como para que la gente se preocupe hay una necesidad de mejorar la palabra innecesariamente porque nosotros tenemos una forma de expresión que no molesta a nadie es decir al mismo tiempo que no molesta a nadie es una forma de expresión que nos obliga siempre y cuando estemos atentos nos obliga a mejorar nuestra forma de engarsar la palabra dentro nuestro y de acercarnos a los que tienen la generosidad de escucharnos como en este momento a pesar del pito que estoy teniendo ahí pero bueno a lo que voy es a esto siempre se aprende ñata en serio siempre uno aprende cosas que nunca imaginó y que es muy bueno encontrarse con variaciones que se hacen como para obligarte a pensar es que esto será así verdaderamente o se está haciendo un juego que no nos va ni nos viene y nos hace perder el tiempo cuando nosotros trasladamos nuestra necesidad de acercarnos al otro te vas a dar cuenta que todos los días de nuestra vida estamos recibiendo una palabra diferente un modo de encarnarnos a través de la palabra de un modo diferente y eso a la gente que canta como yo le hace un favor que no te cuento así que imagínate en este momento si tuviéramos la importancia de que gente muy joven que le gusta cantar por ejemplo y tantas veces que cantan cosas que no saben que es lo que están cantando simplemente para lucir la voz sería buena lucir la voz y al mismo tiempo obligar al que tiene la generosidad de escucharte de pensar ¿qué está diciendo? ¿por qué dice esto? ¿no? creo que todo eso es una buena oportunidad que me das para para explicar esto que también es algo que quiero saber pero también en voz está eso que nos haces entender por qué fulano sultano escribieron lo que escribieron porque vibramos cuando le escuchamos porque está la emoción de la pluma de un escritor de un intérprete en ese momento que nos abre el corazón porque yo no escucho otro tango si no es cantado por vos porque me gusta no soy una apasionada del tango pero me lo haces vibrar me lo haces sentir haces que digas wow qué frases qué frases y hablando de escritores y todo eso Francia que fue te recibió con los brazos abiertos pero quien lo que más te dejó Francia creo es tu amistad con Cortázar ¿no? y una de las cosas más lindas que Cortázar en tu historia de vida es este hombre que te tomó literalmente en sus manos y te abrió puertas de lo que debe haber sido un diálogo de Cortázar y vos para alquilar para estar aquí ¿qué significó en tu vida Cortázar como escritor como hombre como amigo eso que si salían a la calle ¿lo miraban a Cortázar o no lo reconocieron? todo el malochurro que era él tenía una particularidad que seguramente esa particularidad vos la sabés que es caminar y hablar caminar y hablar hablar y caminar no se detenía seguía adelante tenía que decirle yo ¿qué te parece si tomamos algo acá en la esquina? y seguimos hablando porque no quiero que dejemos esto a mitad de camino Dios me ha pensado en Cortázar un ser humano fuera de serie un ser humano que parecía siempre haber estado esperándome como para preguntarme la cantidad de cosas que me he preguntado lo que vos no sabés es que él por ejemplo demostró el profundo amor cariño respeto etcétera etcétera conmigo en el sentido de estar esperándome para saber si las cosas que él pensaba que se habían desparramado en la historia del tango él estaba diciendo verdades o estaba equivocado y si yo podía ayudarlo al respecto vos imaginate que yo ahora te estoy diciendo esto con una gran seguridad en mí misma cuando él estaba hablando y me decía esto que te cuento yo lo miraba además miraba para arriba fue el primer hombre que yo tuve cerca para mirarlo para arriba de tan alto que era pero sobre todo para decir me estás diciendo esto 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 si si quien me lo va a decir sino vos es decir porque vos no solamente lo cantás me decía siempre no estás haciendo pensar a la gente que te escuchamos que lo que estás diciendo no es no es un que sí pero bueno él fue muy muy íntegro este personaje en mi vida y en mi historia no tengo más que agradecimiento y reconocimiento pero al mismo tiempo amé profundamente a un ser humano que no realmente no nunca me hizo sentir no te escucho no te entiendo pasa esto que se toque no es estar al pie de la letra diciendo que vamos a hablar hoy decime te doy este ejemplo nos vimos un día de una semana cualquiera y no nos separamos hasta que me dijo mañana viajo y no volví a verlo más y no volviste a verlo más eso me partió el alma pero cada vez que yo me acuerdo de ese momento ese momento lo recogió París y yo no me quería ir más de París con la esperanza de que él apareciera nuevamente fue el ser humano más importante en la historia de mi vida y yo hablo de él me voy atrás atrás y pienso y pienso y recuerdo me moro de una manera impresionante sé que lo difícil que es reiterar y repetir una persona de esa grandeza y al mismo tiempo no haber podido como Argentina a través de ciertas cosas que no voy a decir en este momento pero que fueron muy desgraciadas en mi vida personal es decir no haber podido cumplir con una tarea que de alguna manera él me había pedido yo vuelvo a Buenos Aires no quiero irme de este mundo sin volver a ver a Buenos Aires pero vos tenés que estar al lado mío y lamentablemente vino y lo esperamos no lo dejaron entrar en esta tierra bendita si yo nunca más voy a perdonar a una parte de nuestra sociedad la idiotez que los ha llevado a hacer eso en relación a Cortázar pero al mismo tiempo me da la posibilidad de hablar de él como un ser humano único e irrepetible de verdad como para cuestionarlo o no cuestionarlo irrepetible un amor profundo que me ayudó a vivir durante muchos años sin su presencia pero estando conmigo eso es claro es impresionante porque primero me gusta que el pensamiento de Cortázar sin saberlo es un poco lo que te estoy diciendo que me llega de vos de cuando expresás y decís en tus canciones cuando estás arriba de un escenario vas a estar vamos a lo concreto a lo de hoy estás en el picadero cuando estás en el picadero yo no sabía nada ay que vergüenza como que no sabés nada si no sabías que estabas en el picadero te acabo de enterar y estoy feliz de ir a verte cuando estás tenés que tenés que venir con tus compañeras son invitadas mías vení cuando quieras mi querida este yo estoy ahí ahí está jueves debe estar ahí lo tenés escrito ahí lo tenés escrito jueves de verdad te espero las espero es una es unas lindas cosas las que suceden y sobre todo lo que le pasa al público que adora este la ocasión de poder aplaudir algo que les gusta ojalá te pase y les pase yo los espero de corazón sabes que me pasa te abrazo con todo el amor del mundo estuve en París con Alex Olivier hablando con él así que todos amigos cercanos corti te abrazo con todo el amor del mundo y te aviso si voy al picadero son todos los jueves de octubre exactamente señora así que tenés tiempo te quiero te admiro gracias gracias por todo lo que estás gracias 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 a vos chicas chau qué lindas palabras qué diosas ¿no? qué emocionante qué diosa qué diosa qué diosa chicas quiero escuchar si vamos a ir hagamos salida de chicas vamos a y enseguida volvemos con nuestra última invitada que no sé no nos queda casi tiempo ya volvemos querés descubrir el secreto mejor guardado la crema curativa doctor selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y otras afecciones cutáneas doctor selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país porque cuidar es amor doctor selby siempre con vos ayudándote a cuidar a los que amás cuando venís a vital siempre encontrás más harina y tomate se convierten en sábado de pizzas y una cafetera en momentos inolvidables en vital no sólo encontrás ofertas descuentos y la mayor variedad de marcas líderes encontrás la mejor manera de ahorrar en vicente lópez seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos vicente lópez y a rodar y a rodar y a rodar y a rodar mi vida y a rodar y a rodar y a rodar y a rodar mi amor yo no sé dónde va yo no sé dónde va mi vida yo no sé dónde va pero tampoco creo que sepas vos si un corazón triste puede ver la luz yo hago más tibiano el peso de tu cruz nada más no importa en esta vida mmm chau hasta mañana chau hasta mañana personal es conexión total chau hasta mañana ¿tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? ahora podés con Ledesma Light porque usás la mitad y mantenés el sabor probá Ledesma Light una sola cucharada endulza lo mismo que dos Ledesma la forma más rica y natural de endulzar ya sabés tu piel necesita que la cuides de una manera muy especial si le querés lo mejor para tu piel elegís Doctor Selvi como hago yo que siempre la tengo aquí a mano porque cuidar es amor Doctor Selvi está con vos mira ¿querés descubrir el secreto mejor guardado? la crema curativa Doctor Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel pascaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y otras afecciones cutáneas Doctor Selvi siempre con vos bueno es muy importante testearnos para seguir cuidándonos entre todos lo haces por vos y por los demás cada persona que da positivo y se aísla es alguien que no está contagiando lo haces por vos lo haces por los demás testeate para más información entra en buenosaires.gov.ar barra test Buenos Aires Ciudad ya estamos en el aire Adri que linda da esta remera al aire me gusta este me encanta bueno vamos a presentar ahora porque estamos muy cortitos de tiempo Analia San Román que es bioquímica directora del laboratorio industrial farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe saben que se acaba de presentar el cannabis santafesino que ellos entregaron el primer lote de aceite medicinal para trabajadores del estado está Analia San Román ahí con nosotros ya la bioquímica ahí está Analia hola Analia ¿qué tal? ¿cómo les va? un gusto estar con ustedes igualmente bueno esto es toda una noticia que este laboratorio público de la provincia de Santa Fe entregó frascos de cannabis medicinal a pacientes con epilepsia refractaria que forman parte de la obra social de la provincia esto se está sumando a lo que sucede con el hospital Garrahan y la empresa jujeña Canava todos son de marcas estatales contanos un poco Analia este cannabis medicinal por supuesto que fue entregado a trabajadores del estado seguramente con mucho control específicamente es para la epilepsia refractaria sí desde el LIF bueno en realidad fue a pedido del gobernador Omar Perotti desde que asumió la gestión nos pidió que podamos tener en el LIFE este aceite medicinal se vino la pandemia hubo que postergarlo y bueno este año un poquito más liberados pudimos hacer este desarrollo es un aceite de cannabis al 10% peso en volumen esto es 100 miligramos de CBD por cada mililitro de aceite y se entrega sin cargo al sistema público de salud de toda la provincia esto es a los pacientes que se atienden en hospitales y centros de salud y también incluimos en esta entrega a la obra social provincial y apos porque es la que al día de hoy tiene registrado más pacientes la mayor demanda se encuentra ahí en la obra social entonces decidimos incluirla claro y si es para pacientes es para pacientes con epilepsia refractaria se entrega bajo receta médica archivada es todo un protocolo hay un plan de gestión de riesgo porque los pacientes son incluidos en un programa de vigilancia de vigilancia farmacológica lo que hicimos en el list son 926 frasquitos esto digamos alcanza para cubrir la demanda de todo este año seguramente claro igualmente claro estamos digamos organizando planificando la producción de un próximo lote pero al día de hoy la demanda es incipiente entendemos que ahora con esta oferta desde el LIF va a ir creciendo pero en principio es solo para epilepsia refractaria eso también limita el número de pacientes es solamente para la provincia o de otras provincias también pueden tener la posibilidad de tenerlo lo pensamos para este lanzamiento es para la provincia para poder tener una distribución federal debemos contar con la habilitación el registro del producto por parte de ADMAT lo cual lleva mínimo un año igual hay algunos mecanismos que a veces de provincia a provincia del ministerio de salud de una provincia con la otra se pueden hacer estas vinculaciones pero en principio nuestro foco fue atender a la salud pública de la provincia y también tienen pensado hacer otro tipo de o sea siempre utilizando el cannabis para otro tipo de enfermedades o se van a quedar así solamente con lo de la epilepsia hay un proyecto en conjunto con el hospital Ricardo Gutiérrez de Cava para ampliar claro el hospital de niños para ampliar el uso a otras patologías para ello es necesario pasar por un ensayo clínico que es lo que da la evidencia científica y aprueba el uso en otras enfermedades esto está pensado para pacientes del espectro autista pero para para que eso ocurra hay que hay que llevar adelante un ensayo clínico que son procesos largos digamos muy rigurosos muy controlados no eso no es de un día para otro no es por supuesto además Analia esto evita que se caiga en el mercado para comprar los productos de mala calidad que no cumplen ninguna función que están truchos digamos no y no la necesidad de 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 importarlo ustedes tienen ustedes en laboratorio tienen la propia plantación del cannabis o las tienen en otro lado son compradores a proveedores de cannabis claro hoy desde el LIF lo que hacemos es importar la materia prima hacer todo el proceso en el laboratorio bajo normas de calidad de la industria farmacéutica que es buenas prácticas de manufactura el control de calidad lo hace un laboratorio de control de calidad de medicamentos de la UNL que es un laboratorio habilitado por Atmat digamos que todos se siguen todos los protocolos y procedimientos de la industria farmacéutica que es lo que asegura que a la sociedad le llegue un producto seguro y de calidad que es lo que vos decías esto está controlado testeado y siempre tiene la misma cantidad claro y otra cosa última pregunta porque ya estamos pasados de tiempo Analia ¿hacen seguimiento de los pacientes que están consumiendo este aceite medicinal? sí eso es a través de un plan de gestión de riesgo en donde se hace todo el seguimiento la farmacovigilancia al paciente y se lo va controlando y monitoreando y los médicos que son los prescriptores tienen que ir informando digamos lo que observan perfecto Analia felicitaciones bueno muchas gracias bueno muchas gracias un gusto haber compartido esta noticia con ustedes la verdad que gracias porque sé que estabas con dificultad pudiste salir al aire el pajarito que canta ¿es tuyo? puede ser estoy en mi casa puede ser a lo mejor del patio yo lo tengo naturalizado pero a lo mejor se escuchaba gracias Analia felicitaciones muchas felicitaciones gracias gracias a ustedes hasta luego ya son las 16.32 perdón Marce pero estamos repasados nos vemos mañana Rubia con otro programa aquí en KZ 30 de Cablevisión HD ya lo saben y si no nos ven por YouTube en directo como mis amigos en Francia Carlitos y Guillermo que me están escribiendo que nos están viendo gracias chicas gracias público querido los adoramos mañana a las 3 de la tarde chau 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 chau